línea. Estamos, hola, y los sobrevivientes de Survivors en este miércoles catorce de julio del dos mil veintiuno, en un programa especial que hemos preparado para todos ustedes desde Cancún, señoras, señores, Alicia, ¿Cómo estás, Alice? Gusto saludarte. Bien, Mario, ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí estamos ya. Bien. Gustosos de que estés con nosotros, muchas gracias por volver a aceptar esta esta reunión, esta plática, charla, charla entre entre amigos, y bueno, con toda la gente que te sigue, y por supuesto, también la gente que nos siga a nosotros con esos temas tan importantes. Déjame saludar rápido a mi compañero, señor Leo Delarte, ¿Cómo estás, Leo? Contento, feliz de tener a Alicia nuevamente acá con nosotros, con estos temas que a mí en lo particular me fascinan, qué qué bueno que estás acá, qué bueno que aceptaste, Miquel, Alicia, y que nos vas a compartir más de ese conocimiento que tú manejas, y que la gente también ha estado preguntando por ti, ¿No? Que cuando te invitamos, que por favor, que bueno, pues adelante, hay que decirle, y pues ya, miren, ya se cumplió, ya está aquí, y gracias, gracias, Alicia, Miquel, Omarito, muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad también de compartir esta información, sobre todo en, pues digamos que de una manera un poco más abierta, ¿No? Porque es como muy común estar haciendo este tipo de charlas con gente que ya sabe de este tema, y ahí pues es como remover el atol innecesariamente, cuando realmente hay gente que no tiene, pues, ningún conocimiento de esto, y esa es donde tiene que llegar la información, ¿No? Claro. Exactamente. Oye, pues ya estamos, ya estamos al aire, este, invitamos a la gente que comparte esta transmisión para llegar a más personas, y que esta información llegue, pues lo más, lo más lejos posible, ¿No? Para que más gente se interese de estos temas que son, este, muy interesantes para la redundancia, y pues creo que es importante aprender día con día, Miquel, Omaro. Claro, este tema es tan importante, Leo, amigos, que lo están viendo, porque el sol, esto es científico, esto está sucediendo, esto lo pueden consultar en donde ustedes gusten, siempre checando, pues, que las fuentes sean fuentes fidedignas, pero el sol está aumentando su, su, su actividad. Lo comentábamos la vez pasada, Alice, que está aumentando su actividad, esto es exactamente qué es lo que está haciendo el sol, está expidiendo más radiación solar, o qué es? Pues está teniendo más eyecciones de masa coronal, ¿No? Algunas pueden llegar al punto de ser llamaradas, otras no necesariamente, son simplemente explosiones solares, y lo que está sucediendo es que está habiendo un aumento, pues, inexplicable, porque ni siquiera, ahora sí que las personas que se dedican a estudiar el comportamiento del sol, están pudiendo explicar qué es lo que está sucediendo, ¿No? Pero bueno, a final de cuentas está teniendo un aumento de actividad, al ver las personas que nos dedicamos a esta otra parte, ¿No? Que es la parte que va de la mano de lo espiritual, por decirlo así, y es que no es que sea una situación espiritual que esté, que estemos provocando nosotros, lo que pasa es que hay una especie de correlación entre ambas cosas, ¿No? Porque a final de cuentas lo que está sucediendo con el aumento de la actividad solar, es que nos estamos acercando más a la energía en forma de onda, y no de partícula, porque a final de cuentas pues todo este tema está relacionado específicamente con, con energía, frecuencia y vibración, y este, y entonces, bueno, se tiene conocimiento, digamos que se han llevado estudios, hasta ahorita se han estudiado 25 ciclos solares, que cada uno dura más o menos 11 años, y de alguna manera, pues es como han ido monitoreando el comportamiento del sol, ¿No? Nada más que en este último año, el aumento de la actividad solar, específicamente a partir del 22 de mayo, porque lo regular es que en ciertos, en ciertos momentos, digamos, de su ciclo de 11 años, el sol tenga cierta cantidad de eyecciones de masa coronal, o cierta cantidad de este, llamaradas solares, o el, el hoyo, perdón, el, ¿Cómo se llama? Este, el agujero, ¿No? El agujero. Tiene agujeros que a final de cuentas es falta de energía radiante. En ese, digamos que dentro de su ciclo, se espera que tenga cierto número de llamaradas, pues normalmente tiene una, tiene una y pasan dos días y tenía otra, pero ahora la actividad solar es, es continua, es constante y ha aumentado mucho, al punto de que el 22 de mayo hubo dos llamaradas solares en 24 horas, cosa que pues nadie sabe exactamente por qué sucedió. Doce llamaradas, dices? Doce llamaradas solares en 24 horas. O sea, básicamente está como hirviendo, ¿No? El sol. Ok. Y entonces, bueno, esto, ¿Eh? Es que te voy a preguntar, estas llamaradas solares, ¿Cuánto tardan en viajar a la Tierra, Alice? Pues tardan alrededor de tres días. En llegar al plasma, es que depende mucho, la cuestión con el clima espacial, que bueno, como tú decías, todo es científico, todo se puede monitorear en la página de la NASA, se puede monitorear en spaceweather.com, que ahí es donde yo más o menos voy monitoreando toda la actividad solar. Aparte de que sigo personas que se dedican específicamente a estar analizando, pues todo lo que tiene que ver con el comportamiento específicamente del sol. El clima espacial es un poquito difícil de pronosticar con exactitud, porque no pueden tener todo bajo control. O sea, digamos que si hay una explosión, ¿No? En una galaxia vecina o lo que sea, llega a haber un campo electromagnético lo suficientemente fuerte para desviar una ráfaga de viento solar. Que en teoría tendría que habernos llegado a nosotros en 24 horas o en 48 horas. Pero por la misma imposibilidad de calcular todo lo que sucede en el universo, pues no muchas veces es exacto. Hay un pronóstico, ¿No? De que puede llegar el viento solar o de que puede, casi por lo regular se cumple, pero a veces se retrasa porque algún otro campo electromagnético, perdón, interactuó con él y entonces lo empujó como si fuera nuestro clima igual. Pero a nivel, pues no, como decimos acá en la península, ¿No? O sea, mucho más inmenso. Claro, claro. Yo estaba leyendo el día de ayer en tu página del Facebook que comentaban precisamente esto de la radiación solar y los cambios que estamos sintiendo, que de repente no nos explicamos, ¿No? Por ejemplo, decías, decías de la resequedad de los ojos. Y yo últimamente ando con los ojos muy resecos, ¿No? Por ejemplo, si los ojos no los aguantas, de repente, como que ves un poco borroso, que leía que también es parte de dolores en la espalda baja, de repente sentirte así como desubicado, ¿No? Como que tu realidad como que no encaja, ¿No? Que dices, pues no avanzo, no estoy como estancado. Todo esto es parte de esto que estamos viviendo por el sol. Lo que pasa es que, como te decía, hay entrelazamiento cuántico, que esta es la parte más difícil de, o sea, difícil de entender porque en la escuela nunca nos enseñaron mecánica cuántica, ¿No? Nos enseñaron cosas que pasa, a ver, te voy a enseñar a tocar la planta, el himno a la alegría. No me ha servido para nada, ¿No? O sea, bueno, así sirve llevar una clase de música, pero lo que voy es que en las escuelas establecen, o sea, lo que te van a enseñar con base en lo que quieren que te conviertas, que es un empleado más del sistema, ¿No? Te están preparando para la vida, pues sí, para la vida, pero no para saber cómo es realmente la vida. Entonces, en la escuela nunca te dicen que, por ejemplo, el latido cardíaco, ¿No? Es energía eléctrica pasando a través del cuerpo, que se genera además este, este chispazo eléctrico, digamos, en el nodo sinoatrial, 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 si es que a veces no lo pronuncio completa la palabra, pero bueno, se origina ahí a partir de la energía electromagnética del sol. Entonces, simplemente por deducción lógica, a mayor cantidad de energía electromagnética, mayor electricidad en el cuerpo. ¿Qué se traduce en la mayor electricidad en el cuerpo? En mayor actividad cardíaca, por eso provoca palpitaciones, por eso provoca doble latido, bueno, que en realidad se llama extrasístole, que es como otro impulso eléctrico en el músculo cardíaco, ¿No? Porque las células cardíacas están hechas fundamentalmente de agua, son conductoras, obviamente, de electricidad, ¿No? Entonces, pues no te dicen, ¿Verdad? Que si hay un aumento de energía electromagnética, hay un aumento de energía eléctrica, y si hay un aumento de energía eléctrica en el cuerpo, pues hay una mayor cantidad de palpitaciones cardíacas, hay mayor, o sea, tu corazón se las tiene que arreglar para poder conducir mayor electricidad. Y lo mismo pasa con el sistema nervioso central, que también es un impulso eléctrico. Entonces, igualmente, en el en el cerebro tenemos cristales de magnetita, es un mineral que a final de cuentas es sensible a la energía electromagnética, y es con lo que los pájaros, por ejemplo, y los animales que se rigen por la migración, o sea, por los que tienen que migrar, es como que ellos se guían. Nosotros también tenemos esos cristales de magnetita en el cerebro. Entonces, también somos sensibles a la energía electromagnética del sol, aparte de que, bueno, tampoco te dicen que el sol es básicamente el que regula todos nuestros ejes, o sea, nuestro eje hormonal completo lo regula el sol, básicamente. Ok. Con los ciclos circadienos. Entonces. No, te iba a comentar esto precisamente porque es como dice Maro, tú lanzaste una pregunta en tu face que decía, ¿ya lo sintieron o ya lo están sintiendo? Esto hablando precisamente del tema del cambio, ¿no? De todo esto que del efecto en el cual nosotros estamos, en el efecto de energía. Yo te comentaba, en esta semana salí a caminar, tuve una caminata de cinco kilómetros, me estaba desmayando, Alicia, y cosas que a mí no me pasa, o sea, de verdad, te lo juro. O sea, yo puedo caminar mucho, sí, sin bronca, y ya, y de repente en esta semana, casualmente, si he sentido como que se me mueve el piso, como que de repente me siento con mucha energía, o a veces me dan bajones, son cosas que esto va en correlación con lo que tú me estás mencionando, ¿no? Esto va en forma, este, para que la gente vaya, pues también, ¿no? Los que están entrando, que son bienvenidos, muchísimas gracias, va en correlación con lo que tú me estás mencionando, con el tema del sol, del movimiento, del acercamiento, y demás. Algo que de verdad, muchos luego no nos lo explicamos, muchos luego no sabemos si está pasando porque estoy mal de salud, y eso es algo que a veces no es cierto, ¿no? Eso es algo, es algo que no es cierto. Bueno, también, evidentemente, hay que, hay que tomar en cuenta que estamos viviendo también circunstancias extraordinarias, ¿no? Y todos estamos sometidos a una cantidad de estrés impresionante. Entonces, yo también soy de la idea de primero descartar, ¿no? Primero descartar porque si tienes palpitaciones, si te sientes que te mareas, si sientes que vas a perder el conocimiento, lo primero que tienes que hacer es ir a urgencias. Primero ir a urgencias, a que te revisen y a que el cardiólogo diga, no tienes nada. Cuando ya se acabaron las opciones, cuando ya te revisó el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neurólogo, el neumólogo, o sea, cuando ya te hicieron una revisión médica y no tienes nada, entonces sí ya te puedes confiar que todo tiene que ver con energía. Porque al final de cuentas sigue habiendo agentes patógenos, o sea, seguimos enfermándonos, sigue habiendo la posibilidad que una persona, no sé, una en cien mil o en una en mil o dos mil tenga un ataque cardíaco. Entonces, siempre es bueno no confiarse, al menos así es como yo lo pues lo recomiendo y lo pongo siempre en la página, ¿no? Es como primero el sentido común, primero descartas todo lo que te pudiera estar enfermando, el estrés, este, cosas digamos que intoxican, que tú sabes que te caen mal o lo que sea, ya que descartaste todo eso, si sigues sintiendo que mueres, muy probablemente es la energía, pero no es que estés muriendo realmente, lo que pasa es que es que explicarlo como una transformación cuántica suena como, ¿no? Como como demasiado rimbombante el tema, pero sí lo es, sí lo es porque a final de cuentas cuando entran estos estos fotones, pues son fotones como les había explicado, creo que ya lo había mencionado en la vida anterior, en la entrevista anterior que hicimos, pues los fotones se adhieren a los electrones de nuestros átomos y literalmente los desplazan. Entonces, al desplazarlos, ¿qué es lo que sucede? Que estos vórtices de energía que tenemos nosotros, que se llaman chakras, o que así les pusieron, pero son vórtices de energía, donde confluyen, digamos, los dos campos electromagnéticos, ¿no? O sea, como donde de alguna manera interactúan el polo positivo y el polo negativo que tenemos en el cuerpo, porque por eso el corazón también tiene dos partes, ¿no? Que tiene, digamos, que la parte positiva y la parte negativa para poder crear este latido cardíaco, donde confluyen estos vórtices, pues evidentemente ahí hay movimiento y cuando, es como si fuera un giro, es un vórtice de energía, tal cual, porque es un juego entre dos campos electromagnéticos, ¿ok? Entonces, cuando entran estos fotones, se adhieren a nuestros electrones y ¿qué hace? Que literalmente les da un acelerón, como cuando tienes un trompo y le pegas con algo y lo sacas volando así, tal cual, y eso es física, o sea, no es algo que alguna chorrada que nos estamos inventando los New Age para decir que estamos cambiando y transformándonos, no sé, es real, ¿no? Es eso. Claro. Entonces, al suceder esto, al suceder el desplazamiento de electrones, el giro se amplía y cuando se amplía el giro, de alguna manera, vamos perdiendo densidad, o sea, nuestras moléculas van perdiendo densidad, porque se desplazan nuestros átomos, o sea, se desplaza, digamos, el átomo que conforma la molécula de algo en particular. Eso, por un lado. Entonces, ¿qué genera? Calor. Y al generar calor, hay síntomas físicos. Sí. Por ejemplo, es muy común que cuando hay estas llamaradas solares y esta actividad solar excesiva, digamos, ¿no? Nuestro, el primero que se, el primero que reacciona es nuestro sistema cardiovascular, el corazón. Entonces, puede ser que la llamarada solar haya sucedido en el, en, digamos, que en la cara opuesta al que está, a donde está la Tierra, porque el sol también gira sobre su propio eje, también tiene un movimiento de rotación. Entonces, puede ser que esté en la cara opuesta, pero aunque esté en la cara opuesta, nosotros vamos a seguir sintiendo la ola, digamos, expansiva. Una, seguimos sintiendo la ola expansiva de su energía electromagnética, porque si, si simplemente pensamos en escala, el tamaño del sol y el tamaño de la Tierra, o sea, dices, donde sea que explote, me va a tocar, porque a final de cuentas, porque además al explotar, al lanzar una llamarada solar, aunque sea de la cara opuesta donde está la Tierra, el sol hace esto, o sea, es como, como, porque también su, su corona se expande ligeramente, porque es como una, es literalmente una vuela de hidrógeno y de helio ardiendo constantemente. Entonces, obviamente lo primero que lo resienta es el corazón, aunque no esté de cara a nosotros, ¿ok? Entonces, se expande el chakra del corazón, y ¿qué pasa? Que se desprende calor, y como se desprende calor, pues nos arde el estómago. O sea, hay una sensación quemante en el estómago, ¿no? De ardor en el estómago, porque hay una mayor cantidad de energía, digamos, ahí. Aumenta la temperatura, o sea, es literalmente, imagínate, como estarle dando vueltas, así, no sé si lo han hecho con una pluma en un papel, o con un lápiz, también funciona. Empiezas a hacer círculos rápido, y a la hora que lo tocas, se calienta, o sea, está caliente el papel. Por la fricción, es lo mismo. Alicia, hablabas, hablabas la otra vez, y lo vi igual yo en tu página de Facebook, de los síntomas. Hablabas también de hinchazón en el vientre, por ejemplo. O sea, yo quise ir igual, sí, me queda muy claro, nos queda muy claro que hay que tener mucho cuidado con que no vaya a ser una enfermedad, que la gente no diga, ah, claro, eso es muy importante, y lo claramos. Gente que esté sintiendo eso no va a decir, ah, pues dijo Alicia. No, 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 a ver, primero tienen que descartar, tienen que ir al doctor, tienen que ver que no sea una enfermedad, pues, y si, por decirlo así, de alguna manera, el doctor en general no les encuentra nada. ¿Sabes qué? Pues es que estás bien del corazón, es que estás bien del estómago, es que estás bien de todo. Bueno, que digan, pero yo me siento mal, pero se me está inflamando el estómago, pero tengo los ojos rojos, irritados, pero siento cansancio, de repente siento que me falta la respiración, todo eso. Como dice Alicia, cuando esto sea por algo, a lo mejor inexplicable, es entonces sí el solo. ¿Estoy bien? Sí, bueno, mira, honestamente, intuitivamente lo sabemos. Mucha gente, a mí al principio, cuando yo empecé a pasar por todo esto, yo decía, a mí alguien me está haciendo duro, porque yo misma decía, a ver, ¿no? O sea, no es posible que me punza el dedo gordo, me duele la rodilla, pero también tengo palpitaciones y ardura en la cabeza, o sea, como que no tiene sentido los síntomas, ¿no? Cosas que, una, no tienen sentido los síntomas, dos, dices, a ver, si dormí bien, si estoy comiendo bien, si esto, o sea, ¿por qué de repente siento literalmente como si hubieran desconectado de la corriente eléctrica? Y estoy a punto de desmayarme aquí en la esquina, que fue tal vez lo que te pasó, óleo, o sea, que de repente de la nada tú estás haciendo tus actividades normales y dices, wow, déjame siento, ¿no? O sea, porque pierdes completamente la fuerza, de hecho, hay un efecto específico de las olas de radiación cósmica, que es una falsa hipoglucemia. La gente obviamente se asusta, porque de repente empiezas a tener temblor en todo el cuerpo, porque tu sistema nervioso está tratando de canalizar, o sea, de literalmente de, ¿cómo se llama? De conducir toda esta electricidad, pero aparte de todo, está utilizando energía, está utilizando tu energía, entonces te da hambre, y de repente tienes un montón de hambre que no se te quita en tres días, y dices, ya no puedo comer nada más porque no se me quita con nada el hambre, es una sensación de hueco en el estómago constante, y aparte de todo, estás todo tembloroso, y estás todo con ansiedad, y estás todo que no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Y no es que tengas una baja de azúcar, es que el cuerpo, a final de cuentas, está quemando su energía a un nivel mucho mayor. Claro. También por eso el efecto de la deshidratación, porque a final de cuentas lo hace a través del agua. Claro. Escuchaba, escuchaba que tú comentabas que, bueno, no sé, por ejemplo, un dolor de cabeza igual, que no sea habitual, que tú mismo dices, sé que estoy bien, o sea, sé que no es por la presión o por otra cosa. Te metes a bañar y se te quita ese dolor. A mí me ha pasado, que tengo un dolorcito de cabeza ahí, que no es muy fuerte, pero está ahí como todo el tiempo molestándote, ¿no? Te metes, te das un baño, sales y estás bien. Ajá. Es uno como de los síntomas igual. Sí. Lo que pasa es que, pues, precisamente es el síntoma, digamos, que está más relacionado con el tema espiritual, ¿no? Que es el tema de la expansión de conciencia. Ajá. O lo que llamamos el despertar espiritual. Sí. Porque al final de cuentas, tanto el pensamiento, o sea, los pensamientos como las emociones y todo lo que es nuestro ser energético y espiritual está más cerca de la onda que de la partícula. Es una frecuencia, es energía en forma de onda, más que de partícula. Entonces, obviamente, también como nuestro chakra de la corona se expande, nuestra conciencia se abre y se expande y sientes que literalmente te estás durmiendo loco. O sea, sientes como si te hicieran el cerebro así. Y no es lo mismo sentir un dolor de cabeza que tú ya has sentido antes porque te va a dar gripa, porque no durmiste, porque tienes hambre, porque estás estresado. Se siente como ese dolor que tú ya conoces, se siente como algo sólido. Por decirlo así. Dices, aquí está mi dolor. ¿No? Ahorita me tomo dos tembras y se goza bueno, dos pastillas de paracetamol o tembra. O sea, espero que ustedes no tengan ese inconveniente con las marcas. No te puedes. No te puedes. No, no, pues nada. Por si las dudas. Pero bueno. A lo mejor Facebook. A lo mejor Facebook sí. Yo te tomo. No, no creo. Pero la gente que no esté en México tal vez no sabe que es un tembra porque no en todos los países se llama igual. Pero bueno, el paracetamol. Me voy a tomar dos paracetamoles y voy a estar al tiro de nuevo. Y el dolor no se quita. ¿No? Y el dolor está ahí. Sí. Y el dolor, además de todo, está acompañado de una sensación de tener como moretones en el cuero cabelludo. Y de repente sientes que te aprietan acá, pero luego como que algo te hormigue acá. Y luego como que una gotita se te escurre, ¿no? Y se te empieza a ir para atrás. Y dices, ¿qué está pasando? Porque no es, no es algo que esté dentro. Es algo que está llegando de afuera. La energía cuando llega, los botones cuando llegan, no solo se llegan a sentir. O sea, los sientes en el sentido de que sientes que te hacen así, ¿no? O sientes que alguien te está literalmente jalando de la mullera. O sea, una presión aquí nada más. Que dices, esto no es un dolor de cabeza. También lo puedes sentir en el cuerpo. Puedes sentir como escalofríos parciales. Que a veces dices, ya fui, esto es una enfermedad mortal, ¿no? Y terminal relacionada con el sistema nervioso y me voy a paralizar en pedazos y me van a caer las manos. Porque te imaginas lo peor, como nunca lo has sentido. Sí, exacto. Y luego dices, y aparte de todo, sueño con invasiones alienígenas, ¿no? Y eso es como, es parte, es parte del proceso y es muy divertido porque, porque la gente de alguna manera sueña estas cosas. Y entonces sienten que se están drogando con algo, que el mercurio de las amalgamas de las muelas, los que en algún momento nacieron por ahí de los ochentas y nos tocó que nos pusieran amalgamas en las muelas. Entonces es como, me está intoxicando eso, ¿no? O me está intoxicando, empiezas a encontrar respuestas a partir de lo que tu mente racional te dice que puede ser. Pero como nunca te dijeron que la frecuencia también se siente y que tienes un campo electromagnético que es sensible a la frecuencia, pues es lo último que piensas, ¿no? Dices, no, si ya me voy a un gris. O sea, ya mejor de una vez voy aquí anotando a quién le voy a dejar mis tríquetes que tengo y ya está. Sí, algo así. Entonces, sí es complicado de entender por eso, porque pues es un proceso en general que te pone a prueba, ¿no? Que pone a prueba tu capacidad para creer en lo que no ves, que es la frecuencia, pero que es a final de cuentas lo que compone el ochenta por ciento del universo. Nosotros creemos que lo que realmente existe es el mundo material tridimensional que vemos, pero eso no es más que el treinta por ciento de lo que en realidad existe, el veinte o treinta por ciento. Mencionabas, Alicia, algunas películas que recomendabas que la gente viera. Para que más o menos nos ubiquemos qué es lo que está sucediendo. Ajá, sí. ¿Qué películas de las que mencionaste en tu lista, pues, creo que eran cinco o seis, incluyendo la Matrix y todo esto? ¿Cuál es la más, la que a ti más te guste y que digas, vean esta, esta es la más acertada? Todas esas. Lo que pasa es que todas van por del mismo como te creo yo, ¿no? Que es precisamente el hecho de creer en cosas que no son visibles, como el entrelazamiento cuántico, que a mí me fascina el entrelazamiento cuántico, como lo pueden ver. O sea, siempre encuentro así, y la verdad es que me puse a estudiarlo, porque recientemente también, digamos que no solo yo, otras personas que sigan a hacer lo mismo que yo hago, recibimos la información de que de alguna manera estas llamaradas solares estaban relacionadas con, digamos que la reunión de dos personas, no les voy a poner el nombre porque ya está más que manoseado el nombre, de dos personas que están encarnadas físicamente en la realidad tridimensional y que tienen que encontrarse de alguna manera, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay este entrelazamiento cuántico entre esas dos personas? Porque el del rayo de sol, por decirlo de una manera más metafórica, ¿no? Del rayo de sol que entró a través de nuestra atmósfera y creó este planeta, o bueno, creó la vida en este planeta, porque el planeta no lo creó el sol, evidentemente, pero creó la vida en este planeta, se dividió en dos cuerpos este rayo energético y entonces se tienen que encontrar y de alguna manera hay entrelazamiento cuántico entre el sol y nosotros. Así como nosotros nos vemos afectados por la energía del sol, el sol también de alguna manera resuena con nosotros. Eso es como un poco complicado de entender, pero lo que hay que tener como en cuenta, digamos, del entrelazamiento cuántico que tenemos a nivel universal, literalmente con todo el sistema solar, es que el hidrógeno que existe hoy aquí, en nuestras moléculas de agua, primero existió allá. Primero existió en el sol, de otra manera no existiría aquí. Claro, claro. Entonces, a final de cuentas, ese hidrógeno que está ahora en nosotros y en nuestras células, estuvo primero en el sol. Y si tomamos en cuenta la teoría de Einstein, del entrelazamiento cuántico, literalmente dice que dos fotones que provienen de la misma fuente coherente, están eternamente entrelazados sin importar la distancia que medie entre ellos. Por eso es que nosotros también podemos sentir las llamaradas solares antes de que el momento que las midas registra. Porque allá explota, aquí explota. Bueno, no, no el corazón, no nada más el corazón, todos nuestros átomos con hidrógeno. Además, el hidrógeno es el 80% de, o sea, el hidrógeno es el elemento más común en todo el universo, ¿no? El hidrógeno es parte del origen, ¿no? Entonces, ¿por qué precisamente pasamos por todos estos procesos que involucran el agua de nuestro cuerpo? Porque lo que está resonando es el hidrógeno en nuestro cuerpo. Y todos los seres vivos tienen hidrógeno en su cuerpo. Oye, yo creo que de las películas. ¿De las películas qué? De las películas que mencionaba Maro. Yo creo que ahí, digo, corté un poco la plática, pero me vino a la mente Interestelar, también va muy de la mano, ¿no? No la he visto. ¿Ya la viste? No, no que yo recuerde. La recomiendo. Sí, sí, también de hecho la pusieron ahí, la recomendaron mucho en la publicación. Pero la verdad es que no la he visto. Sí la pienso ver. Hay varias que pusieron que no he visto yo, ¿no? Yo pongo las que yo he visto que específicamente, pues, obviamente yo creo que Lana y Lili Wachowski, Wachowski, no sé ni cómo se pronuncio a mí, pero bueno, Lana y Lili, que hicieron Matrix y que hicieron Cloud Atlas y que hicieron Sensei, ¿no? Las hermanas Wachowski, pues, sí sabían cosas, saben cosas, de hecho. Sí deben de saber cosas, ¿no? Porque parecía la ciencia ficción, pero en realidad es anécdota. Hablamos de Matrix, hablamos de Matrix la primera, ¿verdad? A mí en lo personal que nos suena más la primera. Sí, sí. Es que es lo que es... Sí, porque las otras están ya como muy rebuscadas y luego también ya le meten otras cosas que pudiese parecer que a lo mejor la gente no se nos va a ir por otro lado, ¿no? Pues mira, la gente se va por donde le resuena irse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra de las películas que yo ahí compartí que se llama Premonición 2.22, específicamente además 2.22, y yo alucinaba. O sea, cuando la vi, yo decía, no jodas, esto es exactamente lo que estoy viviendo yo, ¿no? Y eso, de alguna manera, no sabes, una, lo reconfortante que fue, porque dije, si a alguien más se le ocurrió esto es porque ya lo vivió. Nadie puede crear de la nada algo que, no que, bueno, obviamente puedes crear Star Wars si no significa que lo hayas tenido que experimentar como tal. Pero si lo puedes creer y si lo puedes pensar y lo puedes imaginar es porque puede existir. La mente racional, consciente y la imaginación no crea de la nada. Definitivamente no crea de la nada. Entonces, esa película en particular que además coincidía incluso con la hora 2.22, o sea, para mí fue así, me lo recomendó una seguidora de la página, me dijo, ya viste esta película, vas a alucinar. Pero la película fue después de dos años, o sea, me la recomendaron en 2019 y yo empecé a pasar por un proceso personal alucinante en el 2017. Alucinante. O sea, yo decía, ¿cómo puedo saber estas cosas? ¿Cómo puedo recibir esta información? ¿Cómo puedo estar viviendo esto? ¿No? Que pues la neta parecía una mezcla de sensei, o sea, de estar viviendo y sintiendo lo que ve, siente y piensa una persona que está en otro lugar del mundo y que ni siquiera conozco además, ¿no? Pero que puedo confirmar que es así. O sea, que he podido como ir confirmando que es así. Porque yo a partir de que empecé a vivir todo esto, hice, digamos, mi experiencia, de mi experiencia, o sea, toda una especie de experimento o investigación, por decirlo así, porque yo decía, es que esto no puede estar siendo casual. Esto no es casual, ¿no? Después entendí cuando abrí la página y empecé a hacer todo lo que, a compartir todo lo que pongo en relación con el proceso cuántico y el proceso de la, digamos, del aumento de la radiación solar que además va a seguir aumentando la actividad solar al punto de que una de dos o llegamos a esta gran llamarada solar que llamamos el evento o se siguen repitiendo como, bueno, sigue habiendo cada vez más llamaradas sonares pero es como si fuera dosificado. Vamos a llegar al mismo punto, a que nuestro cuerpo sí o sí va a tener que alcanzar una mayor frecuencia vibratoria que vendría siendo como una nota más alta, ¿no? musicalmente, digamos, entendiendo de manera como haciendo una alegoría a la música y a las notas musicales es una nota más alta. Entonces, pues sí o sí vamos a tener que llegar allá porque no podemos correrle, porque nadie se puede ir del sistema solar y decir, bueno, pues yo no quiero, yo no quiero pasar por esto, ¿no? Mira, el sol ya se puso muy roñoso y entonces voy a agarrar mis tiliches y me voy a pasar a otro sistema solar. No puedes. Además, no solo no puedes, está pasando en los otros sistemas solares. Próxima Centauri, en mayo del 2019, ya hizo una explosión solar. Entonces, como dicen, si ves, ¿cómo dicen esto de que si ves las barbas de tu vecino portar o no sé qué, pon las tuyas a remojar? Pon las tuyas a remojar. Yo le digo una teoría de eso que estás comentando que todos los soles del universo están conectados igual, ¿no? Es que todo está conectado porque solo hay una única fuente de energía. Hay una única fuente de energía. No sabemos cuál es el papá sol de todos los demás soles. No lo hemos encontrado porque tal vez ni siquiera existe. Porque precisamente tal vez esta red de todas estas estrellas conectadas es realmente ese único sol, ese único todo. Como quiera que sea, o sea, sí, evidentemente todos están conectados. Todas las estrellas están conectadas porque todos nosotros estamos también conectados. Y como dice una de las leyes del Kivaliol, ¿no? Como esa fuera es adentro y como esa arriba es abajo. Claro. Este evento del que comentas, Alicia, va a llegar finalmente, como es tú, es inexorable. Va a suceder. ¿Tenemos más o menos una idea de cuándo pueda suceder? No, no, quisiéramos. Eso es lo que quisiéramos. ¿Pueden ser muchos años? ¿Pueden ser siglos? Bueno, siglos lo dudo bastante porque el sol ya está teniendo como, es como decir un volcán, ¿no? Si un volcán empieza a tener una actividad más consistente es porque está aumentando su temperatura. A menos que llegara a suceder algo que de un día para otro le baja la temperatura al sol, dices, ah, mira, se puede retrasar otro siglo, ¿no? Evidentemente estamos hablando de dimensiones que no alcanzamos ni siquiera a imaginar. O sea, nosotros tenemos una idea, pero no puedes decir este carnal va a hacer explosión dentro de dos semanas. No lo puedes saber porque igual puede hacer explosión dentro de dos horas o puede hacer explosión dentro de doscientos años. Claro. Pero el efecto que nosotros sentimos es real. O sea, el aumento en nuestro sistema físico, biológico, digamos, de conciencia también es real. Ahora, ahí quiero llegar a la conciencia y tenemos que tocar un poquito el aspecto espiritual. Cuando llegue el evento y cuando estemos todos en ese evento y hayamos cambiado nuestra frecuencia interna junto con el sol, ¿cómo vamos a ser los seres humanos a nivel conciencia? Tenemos una idea. Si yo tuviera esa respuesta yo ya estaría, pero mira, soleándome lo digo, pues no sabes. No, pero digo, es un tipo de superación. Hipotéticamente. Hipotéticamente es superación. Es estar, es vivir más cerca de la onda que de la partícula. Entonces, de alguna manera, es que es, como es una cuestión física básicamente, porque además incluye demasiados procesos, pues también, astrofísicos y astronómicos y demás que van, van, van como poniendo su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, este mareo que siente la gente de repente cuando hay un pico en la resonancia Schumann. ¿Por qué es? ¿Por qué ahora somos más sensibles y por qué lo sentimos más? Pues porque básicamente nos gusta o no le hemos ido sacando el relleno al núcleo de la tierra durante años, desde que, desde que empezamos a utilizar petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve más hueco el centro de la tierra. Al volverse más hueco el centro de la tierra, hay mayor resonancia, porque es como un instrumento musical, ¿no? Como cuando tú hablas por teléfono o hablas con alguien en un cuarto que está completamente vacío de muebles, el eco es mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que la corteza terrestre tiene una mayor vibración y de repente estás, no sé, comiendo chayotes y sientes que te vibran las plantas de los pies y dices, ay mamá, ¿no? O te da un ataque de ansiedad de la nada. Porque es nuestro sistema de alerta de córrele porque puede que tiemble mañana. Entonces, la cuestión es que ya me fui para otro lado porque siempre voy para otro lado, pero... No, pero está bien, está bien. de la conciencia y del tema espiritual. Nuestro foco va a dejar de ser en lo material, en el mundo material. Ya no vamos a estar interesados y si te fijas, las generaciones están cambiando mucho. Ya no están interesados en acaudalar cosas, en tener tres casas, en tener diez coches. Ellos quieren viajar, ellos quieren conocer, ellos quieren expandirse, ¿no? O sea, ya no quieren como, que bueno, las circunstancias tridimensionales pues están haciendo la parte que les corresponde para que todo mundo como vuelva a repensarse las cosas mucho, ¿no? Pero, como ya no nos va a importar tanto el mundo material, porque vamos a poner nuestros valores en algo mucho más espiritual, por decirlo así, que a final de cuentas todos somos seres espirituales. La realidad es que el sistema nos obligó a simplemente aquí este es tu foco. La tasa que tocas, ¿no? El carro que compras, este es tu foco, porque de otra manera no te puede explotar. Ah, claro. Entonces, es nada más regresar el foco a cuestiones que son más, que son, digamos, más satisfactorias para el espíritu y no para, o sea, no estar como, porque además vamos a recuperar también capacidades que de hecho ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya es común, al menos pues para mí, para mucha gente que tengo cerca, que de repente dices, ah, fulanito me mandó un mensaje y entonces agarras tu teléfono y ah, pues sí, ahí está el mensaje de la persona. Pero como ya se volvió cotidiano, ya no nos asombra. O sea, ya no es como que, oye, estaba pensando en ti, me llamaste, ahora es como, fulano te quiere que le mande un mensaje, ahora qué necesita, ¿no? Porque ya es lo normal. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque somos más compatibles con la frecuencia de la onda, o sea, con la energía en forma de frecuencia y no de partícula. Como si nos estuviéramos evaporando, no más que elegantemente, así. Ok. Estamos evaporando, básicamente. Ok. Ok. Eso no es muy inventador que digamos microleo. Oye. No, pero está padre, o sea, oye, es que, es que esto que acaba de mencionar, bueno, tú acabas de mencionar y preguntarle precisamente a Alicia que cuándo iba a terminar, bueno, lo del sol, cuándo iba a ser el tema del sol, pero yo me acuerdo que desde que era pequeño hablaban de 5 mil millones de años en que la estrella solar, el sistema solar iba a terminar, o sea, explotando, ¿no? Su ciclo de vida iba a terminar. Y, pues, la verdad no creo que alcancemos ese, ese tiempo, ¿no? Ni miles de generaciones más, pero yo creo. Pero espérame tantito, Leo, es que ahí voy a hacer un comentario que puede que suene extraño y que suene, digo, no sé si poco alentador o no, es que tú dices, ah, sí, dicen que en 5 millones de años y no lo vamos a alcanzar a ver, pero tú cómo sabes si no eres ese día anterior a los 5 millones de años. Exactamente. O sea, tú no sabes si este es el día anterior, ¿no? Porque no, o sea, porque al final de cuentas no tenemos realmente un día firmado como tal. No se puede. Ojalá lo tuviéramos, honestamente, ojalá lo tuviéramos. Claro, claro. Exacto. No, y también, y es que ver la situación así también desde una perspectiva un poquito más irremediable, porque básicamente si el sol explota, pues adiós todos compañeros, porque no hay pago. Claro, claro. Sí, no, no te puedo decir a ningún lado. Es como, a veces me dicen las personas, sobre todo, que son parte de la comunidad de Carta Estrada, que me dicen, oye, es que quiero saber qué piensas sobre esto, y entonces me aviento unos textos a veces que dices, o sea, ¿no? Con una cuestión catastrófica, apocalíptica, así de terror, literalmente, de terror. Siempre les contesto lo mismo, a ver, ¿te puedes cambiar de sistema solar? No, supongamos que ese es el panorama real, esto que te están diciendo en esta página, que se va a abrir el cielo y van a caer pájaros y bolas de fuego y entonces se van a levantar montañas y los mares se van a verter en la tierra, o sea, una cosa así espeluznante. Vamos a suponer que ese es, en efecto, el panorama que nos espera. Eso es lo que realmente va a suceder dentro de un año, ¿no? Este mismo día, hoy, pero dentro de un año. ¿Tienes cómo irte? No, pues no. ¿Tienes un búnker? No, pues tampoco. Entonces, ¿qué te apuras? O sea, si realmente el panorama pudiera llegar a ser tan catastrófico, ¿para qué nos preocupamos? No hay para dónde correr, básicamente. No sirve de nada tener ese tipo de información, digamos, no porque yo esté diciendo que puede suceder, pues, sino porque a lo que voy es que también es como importante utilizar el sentido común en ese sentido y no dejar que haya ciertas teorías apocalípticas, cataclísmicas y terribles, ¿no? que nos estén asustando de antemano porque no les podemos, o sea, no hay para dónde correr. Claro. No, en realidad no, no puedes oír, en realidad no puedes oír, si apenas ahorita en la actualidad se están llevando viajes al espacio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entre que hay bases en Marte, entre que ya llegaron a la Luna. Yo no sé qué tanto va a afectar, ayer estaba leyendo que este Elon Musk está haciendo todo lo del Internet, está llevando todo lo que son, cada quincena está aventando satélites para tener Internet a nivel mundial, en cualquier parte recóndita del planeta Tierra, pero decían que esto pudiese afectar precisamente al planeta por todo porque va a cubrir de muchos satélites y puede que afecte a la Tierra. No, no lo sé, digo, esa es una nota que yo leí ayer, ahí la pueden buscar, no sé qué tanto afecta, le dicen, si el tema de las, de la radiación solar, del electromagnetismo, qué tanto puede afectar si ya de abajo de la Tierra están sacando el petróleo, la están vaciando, ahora arriba están poniendo como una barrera de satélites, ¿eso nos afectaría a nosotros? Es que bueno, o sea, no sé si nos afectaría, la verdad es que yo no creo que nos afectaría tanto como tal, o sea, dependiendo desde qué perspectiva, ¿te refieres a la radiación, a la frecuencia de donde estuviéramos recibiendo nosotros? Sí, definitivamente sí, porque es una frecuencia energética que no estaba de antemano allí, pero el cuerpo tiene la capacidad de adaptación que es más, o sea, de verdad no tenemos idea de lo que nuestro cuerpo físico puede llegar a ser, nos asustamos porque, ay, es que las, si nos hacen daño las, el estar, digamos, bombardeados constantemente por radiaciones, o sea, por frecuencias de banda ancha y por señales de wifi, sí, por supuesto, pero el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación que sin ningún problema lo puede resolver solito, hay veces que no, porque hay gente que tiene específicamente una condición de salud que se llama hipersensibilidad al electromagnetismo, y hay gente que verdaderamente se enferma debajo de una torre de señal de wifi o de banda ancha, entonces, una cosa es también, esa es otra, que una cosa es también lo que te dicen, lo que dicen que Elon Musk está haciendo todo esto para tener, ahora sí que señal de internet de todos, en todos los, digamos que en todos los rincones del mundo, y quién te dice a ti que no está tratando de detener precisamente un meteorito, no podemos saber realmente por qué lo están haciendo y si en realidad lo están haciendo. Claro, sí, por supuesto, eso fue China, China apenas lanzó eso, o sea, lanzó esa nota, China dijo que estaban mandando cohetes para desviar un asteroide que venía a la Tierra, o sea, probablemente lo están haciendo, probablemente, de hecho, yo creo que sí, yo creo que sí, claro, depende del tamaño del asteroide, ¿no? Exacto. Depende, porque el asteroide va a crear también un campo electromagnético alrededor de sí mismo cuando, a ver, llégale, atraviesa el campo electromagnético de ese asteroide. Por eso te digo, o sea, hay un asteroide, de hecho, que se dirige a la Tierra y que de repente está por ahí orbitando, pero es el tamaño de un refrigerador y aún así, puede representar peligro para la Tierra, claro, si le atina justamente a una, o sea, si cae justamente en un reactor nuclear, pues probablemente sí cause problemas, ¿no? Pero si cae, o sea, es que todo es relativo, depende del tamaño del asteroide, depende, sí, la velocidad y muchos factores igual de la composición del asteroide. Oye, Leo, rápidamente, ya llevamos 40 minutos y creo que tenemos ahí comentarios. Bueno, tenemos muchos comentarios, muchísimos comentarios, o sea, en realidad, acá voy a Roger Rodríguez allá en Los Ángeles, saludos mis amigos, saludos a todos, este, Sai Carrasco, saludos, muchísimas gracias por hacer esto posible con Alicia, gracias, Pili allá en España, saludos, un abrazo, Carmen Barreras, acá al norte de, al norte del país, en, creo que Sonora, si no me equivoco, dice hola, buenas noches, saludos a todos, gracias, Ceci Victoria, este, hola gente, gusto verte Alicia, desde Córdoba, Argentina, abrazo, Pili, Santisteban, hola Alicia, qué gusto oírte, Santisteban, perdón, Yasmin Fajardo, buenas tardes, noches a todos, emocionada con este tema interesante, Cristian Sánchez, hola, Daniela Mesa, igual también manda saludos, por acá, Rosángela Torres, hola desde Lima, Perú, mística, mística, vas muy acelerada, tranquila, o te va a dar un infarto, mi querida Alicia, no sé, pero, pero, así hablas, ¿verdad? Sí, así hablo, sí, sí, así hablo, y puedo hablar, está bien, muy bien, este, Cristian Sánchez, dice, Alice, yo me puse la app en el móvil, y así me va avisando sobre la marcha, ¿de qué app nos está hablando? De Space Weather, de Space Weather, de la aplicación de Space Weather, y hay muchas, hay muchas otras aplicaciones que también van poniendo, este, las notificaciones, ¿no? yo la verdad es que no la tengo, porque yo voy al revés, yo primero siento, y si siento algo, corroboro, con Space Weather, o con, pero si no lo siento, es como, ah, ¿no? Hay veces que sí digo, bueno, ahí tengo que checar, porque se siente algo como raro, y entonces checo, y hay veces que no lo siento, yo particularmente, pero sé que sí es bueno, digamos como comentar en la página, que eso está sucediendo, porque no porque yo no lo sienta, significa que los demás no lo pueden estar sintiendo, ¿no? Que también hay una cuestión de factor de oportunidad, y para sentir las cosas que se sienten, depende mucho también del factor de oportunidad, o sea, ¿cuál es la frecuencia vibratoria base de la persona, para sentir o no el efecto de esto, aunque todos lo sentimos, pero unos son más conscientes que otros, porque el foco de su atención está puesto en otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú no tienes ni idea de esto que está pasando, y tú te sientes mareado, ¿qué vas a pensar? ¿Qué es el encierro? ¿Qué tienes ansiedad? ¿Qué estás angustiado? ¿Qué tal vez comiste algo que te cayó mal? ¿Qué podría ser la menopausia? ¿Qué tal vez no dormí bien? ¿Qué tengo un oído tapado? ¿Qué? Encuentras otro tipo de explicaciones, ¿no? Y eso automáticamente, pues, evita que tú tengas una, o sea, como que estés en la frecuencia correcta, correcta me refiero a más compatible, no porque sea mejor, sino simplemente más compatible. ¿Ayuda a saber de esto, de alguna manera, para estar, para fluir, para fluir? Para que no te asustes. Yo creo que para que la gente no se asuste, lo que pasa es que, pues, como te digo, no estamos acostumbrados, porque no nos dijeron en la escuela que hay que monitorear, o sea, que nuestro cuerpo físico depende de la energía solar y de cómo se comporta, ¿no? Porque además también esa es otra. Las circunstancias actuales del campo electromagnético de la Tierra, o sea, literalmente la magnetosfera, no son las mismas que hace, cuando fue el evento Carrington, ¿no? Que fue una gran llamarada solar en 1859, me parece, o 29, por ahí. No son las mismas. Entonces, obviamente nosotros estamos siendo bombardeados constantemente con partículas de luz a una gran velocidad que afectan nuestro propio cuerpo físico, la composición. Hay gente que habla de ADN y la base de silicio, la base de carbón, o sea, son como, a mí se me hacen como temas un poquito más complejos, que la verdad es que yo en la persona no me he querido meter ahí, porque a mí me chifla más la física que la química, honestamente. Ok. Entonces, si voy a hablar de algo, lo documento, si no, mejor me caigo, definitivamente, ¿no? Y si no me interesa la química, pues se me complica más, ¿verdad? Entonces, sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, o sea, sirve saberlo, una, porque cuando tienes la información correcta, no puede haber miedo, creo yo, al menos así lo entiendo yo. Si no tienes miedo, fluyes mejor. Por eso también a mucha gente le digo, ve a que te hagan un chequeo general, porque si tú tienes tus análisis en la mano de que todo está perfectamente bien, si ya te revisaron el corazón, si ya te vio el médico y te dijo que no tienes nada en el cerebro, o sea, si ya te checó un doctor, a la hora que sientes esto, dices, no me puedo estar muriendo de algo real. Y entonces te mantienes más presente en el proceso, ¿no? Aparte de eso, sucede una cosa que yo no sé si es mágica o no he entendido por qué sucede realmente, porque yo lo viví. Cuando empecé a vivir mi propio proceso, yo lo viví. Me sentía a morir literalmente. Una vez sentía un dolor en la espalda, en una de las vértebras tan fuerte, que literalmente le dije a mi mamá, mamá, revísame, porque yo creo que ya me la rompí. O ya debo tener ahí, de la noche a la mañana me va a haber salido un tumor con cuatro cabezas, porque verdaderamente no puedo ni tocar. No, no, es que la mente empieza a encontrar. O sea, así lo dijiste, así tal cual, un tumor con cuatro cabezas, de verdad. Sí. Sí, no. Mírale, esperemos que el día que tú estés así como de lleno en el proceso, no quieras rezarle hasta, bueno, te aseguro que encuentras. No, yo la verdad no. Es que yo creo que muchos estamos, como tú mencionas, ¿no? Estamos como de esta manera, pues muy desinteresado, o tal vez más por la vida fluyendo. Dices, ah, que me voy a salir. Pero tú como ya estás metido, y tú lo mencionaste, estoy en el proceso ya, pues a ver, revísame, estás ya como muy atenta a lo que tu cuerpo te está mandando, ¿no? No, lo que pasa es que yo me sentía tan mal, que yo decía, y iba con doctores y era muy frustrante, era muy frustrante que mi vida estuviera siendo coartada, porque llega el punto de que se coarta tu vida, de que no puedes salir a la calle por los mareos, de que no puedes dormir ya en tres o cuatro días completos. Cuando tu vida se ve interrumpida por esto, tienes que encontrar una respuesta. Siempre. ¿A su cuánto fue, Alice, eso? En marzo del 2017. 17, marzo. Ajá. Sí, una vez que tu vida literalmente se ve interrumpida por algo, ¿no? De todo, o sea, así de, no tienes nada, no tienes, o sea, endocrinóloga, bueno, porque aparte no tengo tiroides, entonces la endocrinóloga no tienes nada, el cardiólogo no tienes nada, el oncólogo que me operó no tienes nada, este, la gente, o sea, todos los médicos que yo pude visitar me dijeron, no tienes nada, pero yo sentía que me moría, entonces dijo, me están engañando, ¿no? O algo me está intoxicando y tengo que averiguar qué es. Entonces, lo que hice fue que en el buscador literalmente de Google, o Google, bueno, no sé ni cómo se pronuncia, pero creo que es Google, le puse todos los síntomas que tenía, y lo único que salió fue ascension process en inglés, porque no había tampoco información en español. Entonces, abrí una de esas páginas, empecé a leer lo que sentía, y les juro, por mi vida, que automáticamente se me fueron quitando todos los síntomas en ese momento, dije, ah, caray, ¿no? No sé qué es lo que sucede, honestamente, no sé qué explicación darle a eso, porque no la encuentro, una explicación lógica. Se me quitó absolutamente todo, después de leer un par de artículos, y dije, ok, entonces yo no estoy enferma, yo lo que tengo es ascension process, y empecé a buscar, y aparte empecé a correlacionar todo, bueno, que es el proceso de ascensión, el ascension process, ¿no? Que era lo que habíamos hablado en el programa anterior. Esta transformación, digamos, que estamos viviendo todos, se llama ascensión, porque de alguna manera el planeta está llegando a su octava superior, a una frecuencia vibratoria más alta, porque en el universo entero todo vibra, y eso es lo único que es real. Lo único que es real, es que todo vibra, en diferentes niveles, pero todo vibra. La mesa que tú tienes debajo de tu computadora vibra, solo que no lo puedes ver. Y eso lo vimos todos en la primaria con la cohesión molecular, ¿no? La cohesión del agua es como que la, cuando está en estado sólido y es hielo, entonces se mueve menos, pero cuando está en estado gaseoso y se mueve más, es eso, básicamente. Entonces, cuando yo empecé a leer esta información en sitios de internet, en inglés, ¿no? Empezaron a desaparecer mis síntomas. Yo decía como, ¿por qué? ¿no? Y empezaba a entender otras cosas, y empezaban a aparecer otros síntomas, pero es verdaderamente un alivio en la conciencia, o sea, como en tu intuición, que cuando lo lees, dices, esto es lo que tengo. Aunque parezca que la mente racional no lo puede entender, y que preferiría que le dijeran lo que tú tienes, es una enfermedad del sistema nervioso y con un chocho se te quita, ¿no? En el momento en el que hace clic la información, en la conciencia de la persona, automáticamente retomas el control de la situación. Entonces, sí, puedes sentir que te mueres, puedes asustarte, puedes tener ataques de ansiedad, que llegan al punto de ser ataques de pánico, puedes sentirte mareado todo el día, puedes sentir que estás en dos dimensiones a la vez, puedes, esto de las dos dimensiones a la vez, o de que te olvides las cosas, es porque tu conciencia está procesando información en un nivel de frecuencia más alto, ¿no? Es como el silbato, digamos, de los perros, no porque nosotros no escuchemos el sonido del silbato, significa que el perro no lo escucha, ahí está la frecuencia, simplemente no lo escucho yo, pero lo escucha el perro. Entonces, y eso aplica igual para la experiencia de este proceso de todo el mundo, no porque yo no sea, o no sea mi experiencia, tu experiencia significa que tu experiencia no es válida tampoco. Claro. Cada quien vive este proceso, digamos, de una manera muy individual, y muy personal. Porque cada uno... Habrá gente, habrá gente que no sea tan susceptible a otra, que no lo sienta tan fuerte, que vaya un poquito más, sí, finalmente sintiendo, pero que no sea tan fuerte como tú, o más que tú. Sí. No, sí, por supuesto que sí, 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 solo que algunos le llaman virus, otros le dicen estrés, otros le dicen proceso de ascensión, otros le dicen G5, otros le dicen... Lo estamos viviendo todos, solo con un nombre distinto. Ok. Es nada más eso. La única diferencia es el contexto que le das a lo que vives. Claro. Hasta ahorita no se puede morir de eso. No, 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 porque al final de cuentas, bueno, supongo que sí, ¿no? Porque yo no puedo afirmarte que no se haya muerto alguien de un infarto, porque no pudo soportar una frecuencia. Pero yo no sé si esa frecuencia realmente vino del sol para esa persona, o sea, fue la energía electromagnética del sol, o fue simplemente que su corazón tenía que fallar en ese momento. De eso sí no te puedo decir que tengo las pruebas. Lo que sí tengo pruebas es que, pues, es más común que haya gente que puede llegar a urgencias con síntomas de un preinfarto, o algo por el estilo cuando hay una tormenta electromagnética fuerte, pero tiene que ser fuerte, fuerte. Porque si yo te digo, sí, sí es viable que alguien se muera de un infarto con esto, pues ya voy a tener a miles de personas muriéndose de miedo por esto. Pero no es tan común. O sea, no es tan, no es tan viable. Porque por eso es que nos hemos estado adaptando paulatinamente. Si lo que estamos viviendo hoy en cuanto a la actividad solar, que además es un hecho, ahí está afuera, nadie se la está inventando. No es un supuesto, nadie está diciendo, ay, bueno, es que estaban pasando. O sea, eso es a lo que voy, ¿no? Que para mí es como muy importante transmitir también en este momento. Porque sabemos que sigue de alguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, la de ciertas personas que nos dedicamos a esto, como bien dice Leo, vivimos para esto. Yo vivo casi al 100% para esto. Y me mantengo lo más aislada que puedo. Tanto de información, de todo tipo, información de frecuencia, información leída, información escuchada, información de videos, para precisamente ser un testigo más fidedigno, más fiable. ¿Ok? Entonces, yo procuro no contaminarme con absolutamente nada. Ni con las teorías del otro, ni con lo que dijo fulanito, ni con el video de perenganito, ni con las, que si las guerras intergalácticas seguramente son reales, pero no es lo que me toca. Claro. A mí lo que, a mí lo que me toca es ser sensor, digamos, ser, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, ya me perdí de nuevo, ¿ves? Porque siempre me pierdo. Siempre me pierdo. Y la gente que ve mis videos sabe que siempre me pierdo porque es demasiada información. Pero bueno, yo siempre me mantengo lo más aislada que puedo para poder dar la información lo más clara posible y lo más fidedigna posible. Porque precisamente les decía que, que ya me acordé, que sabemos lo que sigue, va a seguir en aumento la actividad solar. Evidentemente, nos hemos estado adaptando. Desde el 2012, digamos que empezamos a tener estas oleadas de radiación cósmica, que no son necesariamente, o sea, no son solares, provienen de otros puntos del universo, pero que de alguna manera también nos han ido preparando para esto, ¿no? La actividad solar ahí está. Ahí está. Lo pueden ver en los sitios de la NASA, en el Space Weather, lo pueden ver en diferentes formas para monitorear. Yo la verdad es que solo utilizo Space Weather, porque es la que me parece más fácil de entender. Y el NOA también tiene un sistema de, digamos, para seguir la actividad solar, ¿no? Porque la gente la sigue básicamente para asegurarse de que sirvan los radios, ¿no? De telecomunicaciones y demás, y para cazar auroras y todo esto. Entonces, lo importante es que la gente sepa que no se va a morir, o sea, no vas a salir un día a la calle y va a haber una super llamarada solar y te va a dar un infarto y vas a caer fulminado. Porque ha sido todo paulatino. Y hasta ahorita, lo que tenemos, digamos que en el panorama inmediato, es que va a seguir siendo paulatino. Hasta que la gran mayoría de personas vivas puedan resistir una llamarada solar de una intensidad considerable y sigan viviendo en este planeta. O sea, no, no que, o sea, que no haga cortocircuito, digamos, corazón. Y la única manera de que eso, o sea, digamos que, no la única manera, pero digamos que si alguien pregunta cómo le hago, ¿no? O cómo le puedo hacer yo para poder soportar esta frecuencia más alta, esta frecuencia vibratoria más alta, la respuesta es abrir el corazón. Aunque suene a cliché barato, no, la respuesta es abrir el corazón. Porque conforme vamos creando muros, digamos, personales, y nos vamos como retrayendo de la gente, ¿por qué me lastimaron? ¿Por qué no confío? ¿Por qué el mundo me agrede? Porque nuestro subconsciente no diferencia entre las agresiones reales y las agresiones emocionales. Entonces, no sé, o sea, nuestra mente racional está creada, o bueno, digamos que su fin es crear detonantes para que no nos pongamos en riesgo en una situación real de riesgo. O sea, para que no te cruces la calle si estás viendo que el semáforo está en verde, ¿no? Claro. A ver, inténtalo y verás que padre se siente que un camión te pase por encima, ¿verdad que no? O que pongas la mano en el fuego y te quemes. Eso es lo que hace la mente racional consciente. El problema es que por el sistema en el que nos obligaron a vivir, digamos, para poder explotar los recursos de manera injusta, ¿no? Lo que sucede es que también empezamos a crear este tipo de recauciones en contra de la gente. Entonces, como tú ya me lastimaste, me voy a retraer, y me voy a retraer. ¿Y qué es lo que va pasando? Parece mentira, pero se va retrayendo, el latido cardíaco se va retrayendo. En lugar de expandirse, se va hacia adentro. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo. Claro. Cuando una persona está en una situación de riesgo, independientemente de que acelera el ritmo cardíaco, lo que realmente hace es que se comprime, digamos, para que no te escuche el enemigo, para que no te sienta el enemigo. Cuando vives, digamos, con el corazón abierto y confiando en los demás, otra vez, aunque te hayan herido 17 veces, no importa, el corazón puede aguantar que lo hieran otras 18 más. Porque esa es la realidad. Aguantamos mucho más de lo que creemos en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, aguantamos mucho más de lo que nos han hecho creer. Porque constantemente nos bombardean con que, ah, si te comes dos pingüinos, se te va a subir el colesterol, pingüinos de pastelitos que hay en México que se llaman pingüinos. No hay una pesada de pingüinos pingüinos. Sí, es que se me olvida que de repente. Ahora ya todo el mundo se come todo. O sea, uno no sabe, pero sí, pero tú estás hablando de los pastelillos. Bueno, y aparte del pan y de la mala alimentación, mi querida Alicia, todo lo que tenemos, ¿no? Ya habíamos platicado en el programa pasado, de todo lo que consumimos, de todo lo enlatado, todo lo empaquetado, todo lo que viene en envolturas, todo lo que es instantáneo, se puede decir así, nos hace daño, ¿no? Sí, evidentemente te hace daño, pero aún así el cuerpo humano tiene una capacidad para adaptarse y para desintoxicarse y para seguir adelante, que es impresionante. Claro, lo ideal no es que comas marucha en diario o que te comas una sopa en diario. Lo ideal es que comas lo más sano y lo más balanceado y lo más libre de aditivos químicos que puedas. Pero la realidad es que no todo el mundo puede, Leo. O sea, la cuestión es que también hay que ser un poco sensatos. Yo no le puedo decir a una persona que con trabajos puede alimentar a sus cinco hijos o a sus tres hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque le pagan una miseria. Ay, dan verduras y frutas orgánicas o se van a morir. ¿En qué cabeza cabe? Un kilo de jitomate orgánico vale 80 pesos. O sea, no se puede. sí. No tienes, o sea, es como, yo la verdad es que también soy muy así de, de poner este proceso, ¿no? al alcance de todo el mundo, porque en realidad así es como es. Que si puedes, si tienes la capacidad de la libertad del tiempo, ¿no? Porque también es eso, el tiempo de ponerte a meditar una hora diario magnífico y maravilloso. Pero no porque no puedas hacerlo, porque apenas te da la vida para alcanzar a comer, si tener que comer en media hora, ¿no? Y atender a tus hijos y ir y venir y todo eso, no significa que no vas a poder completar este proceso. No significa que estás así, porque la gente se angustia, la gente se angustia porque es que yo no puedo comer orgánico, porque fíjate que nada más tengo un McDonald's enfrente. Come, come sin culpa y come sin miedo. Confía en que tu cuerpo lo va a procesar. Además, también otra cosa que creo que es muy importante y sobre todo lo digo por mucha gente que ya tiene algunas cuestiones de salud que son precedentes, ¿no? Gente con hipertensión, con diabetes, gente con cuestiones psiquiátricas que toma medicamentos. No hay medicamento, no hay químico, no hay nada que detenga este proceso. Porque básicamente es un proceso que le atañe a la conciencia, porque no va a dejar de haber de alguna manera digamos, no puedes no expandir tu conciencia, no puedes no transformarte en un ser más cercano a la onda, o sea, más espiritual, más cercano a la frecuencia de onda que a la de la partícula. Te comiste tres McDonald's en la semana. O sea, es como, ¿no? Y esto incluye todo. Todo lo que te pueda recetar un medicamento. A veces también hay personas que, por ejemplo, tienen ataques de ansiedad muy fuerte por este tipo de, o sea, por este tipo de experiencias en relación con el aumento del sol y todo eso, o sea, bueno, de la actividad solar, y van con el médico y les dice, ¿Usted lo que tiene es ansiedad? Toma un ansiolítico. Y entonces se asustan porque dicen, es que el ansiolítico va a detener el proceso. No, todo ya está escrito, todo ya lo elegiste antes de estar aquí. Ese ansiolítico te va a ayudar a que tu sistema, a que tu sistema nervioso no haga cortocircuito. No está actuando en tu contra. Actúa en realidad a tu favor. Y eso no significa que hay que correr al médico que nos llenen de chochos. No. Evidentemente, si tu síntoma lo puedes aguantar, si puedes aguantar tu dolor de cabeza, evita los químicos definitivamente. Pero el chiste es que la gente no se sienta obligada a realizar ciertas prácticas para asegurarse de que sí van a trascender este proceso, o sea, de que sí lo van a lograr. Completar, ¿no? O sea, lo vamos a trascender sí o sí. Sí, lo tenemos que completar. Y el que no lo va a completar, pues igual y si se muere de un infarto mañana, pero, pero también, ¿qué haces? No lo puedes cambiar. O sea, la realidad es que no podemos cambiar lo que ya elegimos. La fecha de llegada y de partida ya está firmada. Y eso creo que lo sabemos todos. Claro, claro. ¿No? Entonces, exactamente, o sea, tú no puedes cambiar la fecha en la que ya decidiste colgar el tenis. Ya lo firmaste. Las causas, puede ser cualquier causa. El resultado va a ser el mismo. Claro. Entonces, lo único que realmente, digamos, es, creo yo, lo más positivo y lo más provechoso es no tener miedo. Porque el miedo, ahí sí, para que veas, te puedes estar doblando de miedo, iba a decir otra palabra, pero iba a ser muy, ¿no? Te puedes estar doblando de miedo. Tú dila, no pasa nada, hombre. De todos modos. Te puedes estar doblando de miedo y eso no va a evitar que el destino se cumpla. El que hayas elegido. Entonces, tú nada más puedes elegir cómo lo vives. O sea, yo, por ejemplo, pues, siempre que antes, cuando me daban los síntomas mucho más fuertes, porque también, y eso lo digo aquí públicamente a la gente que está viendo el video, que ya sabemos cómo es el proceso, sí, sí se quitan los síntomas. La gente cree que no, porque constantemente me ven a mí poner en la página que esto también pasará y que esto es nada más temporal. Y dicen, pues no, como que yo ya no creo que esto sea temporal, ¿no? Porque ya llevo un año sintiendo que me muero. Yo me aventé tres gente y sigo de repente todavía teniendo síntomas, pero los síntomas sí se quitan. O sea, si vuelves, a mí, por ejemplo, una llamada solar. ¿De los síntomas fuertes que hablas? Porque digo, vas a seguir sintiendo de repente un dolor de cabeza o ese tipo de síntomas, ¿no? Sí, claro, los vas a seguir sintiendo, pero también depende mucho de tu frecuencia, de tu frecuencia vibratoria, depende mucho de tu frecuencia vibratoria y de qué tan adaptado está ya tu cuerpo. Yo, por ejemplo, y lo comento porque sé que mucha gente quiere saber realmente cuándo va a pasar todo esto, ¿no? ¿Cuándo se va a volver a sentir físicamente bien? Al principio de mi propio proceso, en el 2017, yo de verdad todo el 2018 decía, mejor mátenme, mejor mátenme. Llegué a tener pensamientos suicidas de lo mal que me sentía, porque ya no quería seguir viviendo así, ¿no? Con dolores de cuerpo, con dolores en las rodillas, con síntomas gastrointestinales, dolor de cabeza, además yo, independientemente de todo mi propia experiencia, que era lo que iba ligado a esta película, que se llama Premonición 222, era demasiado, era demasiado, ¿no? Entonces sí llegaba al punto de decir ya, o sea, prefiero morirme, a que esto sea mi experiencia de ahora en adelante, porque cuando no era Chan, era Juan y sino su hermana, ¿no? Entonces, ahora yo ya veo la gráfica de la resonancia Schumann, que era lo que más me afectaba, cuando estaba más cerca de la frecuencia vibratoria de la partícula, o sea, más terrenal, por decirlo así, y veo picos así que antes me hubieran matado, y ya casi no lo siento, porque ya no estoy en esa frecuencia, porque ya esa frecuencia, ya es como siento la vibración en los pies, y digo, ok, está aumentando la frecuencia en la resonancia Schumann, y ya, pero ya no tengo el dolor en la espalda baja, ya no tengo los síntomas gastrointestinales tan fuertes, eventualmente sí, pero también sé que va ligado a un proceso emocional, de depuración emocional, por algo que yo estoy viviendo, para que pueda ser sucedido un patrón de comportamiento con un nuevo, o con ninguno, que es lo ideal, con ninguno, porque el chiste es estar lo más abierto posible, a la menor, o sea, y tener la menor cantidad de condicionamientos, y de creencias, para que precisamente no haya resistencia, si tú simplemente fluyes, y aceptas las cosas como son, y como las tienes enfrente, no hay sufrimiento, porque pues, hay que aceptarlo, hay que aceptar, Alicia, sí, creo yo que sí, creo que algo que ayuda, una práctica que ayuda mucho, independientemente de mantenerse cerca del agua, el agua, ¿por qué el agua ayuda, y por qué se siente una mejor cuando se baña, y si cambia el tema de los síntomas? Porque a final de cuentas, es precisamente a través del hidrógeno, que nos sirve como de, digamos, como una especie de escudo protector, es amortiguador, de nuestro campo electromagnético, el agua, entonces, si te sientes muy mal, te metes debajo de la regadera, de preferencia con agua fría, ¿no? No tanto tan caliente, o templada, no agua caliente, y automáticamente, el agua crea una barrera de escudo protector, amortigua la frecuencia, no bloquea la frecuencia, como podría ser con el cobre, que ese sí ya son, a veces yo he llegado a utilizar cobre, cuando verdaderamente ya no aguanto los síntomas, entonces, pues de repente, me pongo un casquito de cobre, ¿no? Yo sé que parece muy mal. Ah, de verdad, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo lo ocupas? ¿Es un casco tal cual? Como de motocicleta. Hasta una cazuela cible. Hasta una cazuela. También trabajo mucho tiempo en internet, estoy constantemente recibiendo frecuencias del teléfono, de esto, de aquello, y de verdad, o sea, parece de locura, pero te pones una cazuela de cobre, y automáticamente bloqueas estas frecuencias, y descansa tu cabeza, se siente como, o sea, como si se relajara el cerebro, porque el cerebro está, el cerebro está procesando información en forma de frecuencia, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, en todo, lo que ves es una frecuencia, lo que escuchas son frecuencias, las ondas de wifi es frecuencia, los pensamientos son frecuencias, los síntomas, o sea, todo lo que sientes a nivel físico es frecuencia, el cerebro está constantemente, digamos que procesando toda esta frecuencia, para ver en qué momento tiene que crear un detonante, y asegurarse de que sobrevivas, porque igual yo estoy aquí platicando con ustedes, pero probablemente mi cerebro ya procesó, en la casa del vecino hubo una explosión de gas, y entonces automáticamente me hace entrar en pánico, para que yo pueda correr y salvarme, pero procesó la explosión que hay allá, aunque no haya sucedido en mi casa, claro, entonces, pues, el agua a final de cuentas, es lo más efectivo que hay, para bloquear, para amortiguar, sobre todo la frecuencia, que proviene de la energía electromagnética, y la otra también es que exponerse a ella, no, obviamente no te vas a salir tres horas al sol, a chicharrarte ahí como lagartija, pues no, pero si sales 15 minutos todos los días, te vas como aclimatando con mayor facilidad, porque básicamente no hay para dónde hacerse, es como decir, bueno, me voy a quedar en el aire acondicionado todo el día, y supongamos que está subiendo la temperatura global, que de hecho sí está sucediendo, pero bueno, está aumentando la temperatura global, y entonces tarde o temprano vas a tener que salir a la calle, no es lo mismo que vayas saliendo poco a poquito, cuando esté en 30, en 35, luego en 40, luego en 45, a que te quedes en tu casa, y decidas un día salir cuando ya esté en 55, porque vas a caer muerto, claro, hace sentido, hace sentido, hace sentido, es que precisamente por eso, como dices, por eso es precisamente que no, no es tan viable que una persona, pueda morir de un infarto, por una, por una llamarada sola, no es tan viable, ¿por qué? porque llevamos todos estos años adaptándonos paulatinamente a ellas, ¿esto desde cuándo es Alicia? es decir, pero desde que empezó fuerte, por decirlo así, lo más fuerte, el 22 de mayo, este 22 de mayo que acaba de pasar, por eso te digo que, pero desde que empezó el proceso, fue cuando tú lo sentiste, 2012 en teoría, desde el 2012 en teoría, desde agosto del 2012, pero la realidad es que hay mucha gente, que lo ha estado sintiendo desde antes, y que además ha estado recibiendo información, al respecto desde antes, porque nuestra conciencia se expande, y recibimos información, información, así tú te imagines cuando despiertas, o cuando regresas, regresas, digamos, una descarga de información, que tal vez el arturiano te dijo, el pleyariano te lo dijo, o el maestro San Germain, o te lo dijo Metatron, quien sé que te lo diga, no importa, eso es el concepto que tú le das, ¿no? de alguna manera, la cuestión es que si hay, una inteligencia, superior divina, que no importa, a cuál emisario te manden, ¿no? pero te lo están mandando, para que lo sepas, que de alguna manera, se asegura que la vida persista, o sea, es como, por ejemplo, esto que está pasando ahora, con el sol, yo hice, hice una regresión recientemente, que no fue en realidad, una regresión, fue más bien como, acabó siendo una canalización, donde recibí información, de que la, como les decía, la unión de estas dos frecuencias, o sea, de estas dos personas, en la realidad, dimensiona que cargan una frecuencia particular, ¿no? que se tienen que reencontrar, o se tienen que reunir, entonces, esto, o resonancia, se convierte en una llamarada solar, o resonancia, porque acá se incendia, allá también, igual que allá se incendia, y acá también, en nosotros, ¿ok? Entonces, esta información, yo cuando la recibí, dije, o sea, ahora sí ya, voy a escoger, ahora sí que la casa de la risa más bonita, la que tenga los jardines más grandes, ¿no? Y donde den postre, para que me, para que me internen allá, y este, y yo pensé que lo estaba recibiendo yo sola, esto fue el 22 de abril, porque obviamente, pues no es algo que tú vas y le cuentas a quien sea, ¿no? Dices, es que ya, ahora sí ya, valió, chetos esto, pero, no solo empecé a encontrar gente, que también recibió la misma información, el 22 de mayo, exactamente un mes después, 12 llamaradas solares, y dije, ay, nanita, ¿no? O sea, no puede ser que yo me lo esté imaginando. ¿Tiene que ver que sea el día 22? Pues yo pienso que sí, pero porque, es que, yo creo que los patrones se van creando, ahí por ejemplo, esa película que se llama Premonición 222, es muy interesante en ese sentido, los patrones se van creando para que la conciencia, esté atenta, es como cuando mucha gente me pregunta, este, es que, ¿qué significa el número 222? ¿O qué significa el número 333, que lo va cada rato? El número en sí no significa realmente nada, significa, lo que realmente importa es en qué circunstancia, que estás viendo ese número. Porque si es, ah, bueno, es que ver 333, siempre cuando estoy pensando en convertirme en terapeuta holístico, algo te está diciendo tu conciencia, que conforme más se expande nuestra conciencia, más habilidad tenemos para identificar patrones. Sí. Ok. Que cuando tú identificas un patrón de manera automática, ¿no? Claro, no te vas a obsesionar con los patrones en todo, porque tampoco el extremo es bueno, pero cuando identificas un patrón de forma automática, es porque estás viendo la situación, o estás observando la situación desde un panorama más amplio, desde arriba, no desde la situación misma. No es lo mismo ver una obra de teatro en la primera fila, que solo les ves las patas, o sea, solo les ves los pies, a verla desde el palco, donde tienes todo el panorama y sabes perfectamente qué está pasando. Es así. Cuando la conciencia se expande, ve desde el palco. Este número del 2.22 es la hora que le dicen la hora espejo, tiene que ver, le llega diferente a cada persona. Tú decías ahorita que bueno, depende de lo que tú estás pensando, a la hora que lo estás pensando. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo creo que está más relacionado con el contexto en el que lo ves. En mi caso particular, tiene un contexto particular. Me desperté de un sueño el 22 de marzo del 2017, un sueño muy significativo para mí, que fue lo que detonó todo mi propio proceso, que fue lo que también detonó la creación de carta astral de la página, que bueno, ha cambiado mi vida de una manera inexplicable, maravillosa, y pues muy intensa, muy significativa para mí. Y no solo la mía, la de mucha gente también a mi alrededor, porque obviamente se han visto indirectamente afectados por esa situación. Y de alguna manera, pues lo primero que pasó fue que cuando desperté de ese sueño, de ese sueño, perdón, porque yo tenía un doble latido, tenía como una especie de ataque de ansiedad, no sabía bien a bien qué había pasado en el sueño, porque había sucedido algo en el sueño que me había como hecho clic, ¿no? Porque nunca había tenido un sueño donde yo hubiera estado hablando un lenguaje, o sea, un idioma, y me hubieran contestado en otro. Me contestaron en otro idioma, entonces fue así como en el mismo sueño, como que me di cuenta, que estaba siendo consciente de ese sueño. Y entonces me desperté con todos esos síntomas, y lo primero que hice fue agarrar mi teléfono y vi 2-22. Ok. Y me llamó la atención el número. Dije, bueno, pues en casualidad, ¿no? X, y ya la verdad es que lo dejé pasar porque me sentía físicamente muy mal. Era cuando, después de eso, se detonó toda una cascada de síntomas que yo dije, ya, mátenme, ¿no? Y este, y luego el 2-22 seguía apareciendo, en relación con ese mismo sueño. Ok. Bueno, con, con, con una persona involucrada, una persona en ese sueño. Entonces, pues básicamente eso fue lo que, lo que a mí me, me, digamos que me, me despertó la curiosidad, y más que la curiosidad, honestamente la necesidad de saber. Porque yo, lo primero que pensé es como, esto no puede ser casual. Sé que esto no es casual. Y empecé a buscar, ¿no? Y empecé a encontrar. Empecé a encontrar muchas respuestas. Sin que nos cuentes tu sueño, ni que nos cuentes tus sueños, ni nada personal, con base en tus sueños, ¿hay algún consejo que nos puedas dar a todos los que nos estamos viendo? Que crean en ellos. Sobre todo en los que, o sea, bueno, me refiero a que una, que crean en, o sea, que tomen en cuenta todas las señales que reciben, a través de sueños, de descargas de información, de cualquier tipo de información que reciban, que ustedes sientan que no es normal. Porque eso todos lo sabemos. Todos sabemos, cuando una persona realmente está enferma de algo que es grave, que es terminal, lo sabe. Aunque no sepa de qué. Pero es como que tu intuición te dice, esto no es normal. Tengo que poner atención a esto. Ese es el primer consejo. Pongan atención a todo lo que sientan que es algo extraordinario. Porque este proceso es extraordinario. ¿Ok? No es como que hayamos vivido el aumento de la actividad solar, los últimos, no sé, 40 años, 50 años, o que tengamos registro, ¿no? De que cada ciclo solar sucede lo mismo, tal cual, y 12 llamaradas solares y todo esto. Eso. Y la otra, pues que confíen en el proceso. Confiar en el proceso yo creo que es lo más importante. Porque eso evita que tengas miedo. Más que si comes comida chatarra o no, si meditas o no, si duermes o no, si tomas medicamentos o no, si haces esto o no, lo más importante es que no tengas miedo. Porque el miedo es exactamente la frecuencia contraria, entonces menos te adaptas. Creo que ese sería el mayor, pues ahora sí que el mayor consejo que les puedo dar, que no tengan miedo, que se olviden de cuestiones pasadas, de rencores, y porque tienen que abrir el corazón otra vez, es como regresar a tener el corazón de un niño. Y es súper complicado. Y es súper complicado. La gente dice, sí, yo puedo perdonar, si digo 17 veces, o lo cual no, que te sirven. Todas esas prácticas sirven. Pero a lo que voy es que realmente tienes que vivirlo. O sea, realmente tienes que estar dispuesto a volver a confiar en la vida. Aunque tú veas las circunstancias externas y digas, se necesita, o sea, de verdad, entrenamiento Jedi, para verdaderamente pensar que puedo confiar en la vida. Pero sí podemos, sí podemos seguir confiando en la vida. Todos los miedos y todos los condicionamientos y todas las barreras que ponemos, ¿no? Son como detonantes que ha ido creando nuestra mente racional. Y eso es precisamente lo que hay que desarticular por completo, para volver a confiar. Alicia, si quieres me responde, si no, no. ¿Crees en Dios? ¿Crees en algo superior? Pues sí, pero es que, obviamente es que, o sea, sí te respondo, porque no tengo tampoco nada que ocultar, ¿no? Pero es, por mí, mi ser tridimensional, creció en una familia muy católica, sí creo en Dios. Lo entiendo de manera multidimensional. O sea, no es que crea en Dios específicamente, como únete. Para mí, Dios es la unión del todo. Y sí, algo que está por encima de mi capacidad de ser autosustentable, o sea, de ser autosustentable en el sentido de que sí hay una fuerza mayor. Ok. Y ese se puede llamar Dios, se puede llamar Buda, se puede llamar como sea. Es una fuerza mayor que yo, definitivamente sí, sí creo en ella. Porque yo lo he visto actuar en mi vida. O sea, porque yo he visto cómo suceden cosas que están totalmente fuera de mi control. Y creo que todos lo hemos vivido también, independientemente que haya gente que no crea en Dios. Pero sí creo, yo sí creo en una fuerza superior a la cual además conscientemente me pongo al servicio de ella o me someto a ella, ¿no? Muy bien, qué bonito. Yo creo, Leo, te veo como que quieres preguntar, mi hermano. No, está bien interesante la plática que tienen ustedes dos. Ay, sí. No, yo aquí estoy a todo dar. Me quedo malo, anda bien interesado, anda pregunta y pregunte. Pero, pues ya se dijo muchas cosas que la verdad yo creo que mucha gente no sabía de ti, Miquel y Alicia, ¿no? En el tema de si crees en Dios o cómo haces tú para llevar a este proceso. O sea, algunas cosas que tú has dicho y que tal vez pueda ayudar a las demás personas que nos están viendo y tomarlo como consejo, ¿no? Indirecto o directo, directamente de ti, para que puedan llevar a cabo el proceso. Mucha gente tendrá la duda tal vez por ahí de una pregunta es que van avanzando los, los, el tema de los comentarios y una duda que ahí surgió fue, oigan, ¿y yo cómo sé cuándo empieza mi proceso? ¿En qué momento me doy cuenta de qué es mi proceso? O sea, no entiendo eso. Y bueno, esa fue una pregunta. Bueno, lo que yo he visto, porque bueno, esto, precisamente por eso siempre me mantengo muy cercana a la página en el sentido de que yo no soy de esas, de esos como guías del proceso que simplemente publican algo y desaparecen y ya. Yo no, yo estoy leyendo comentarios, leyendo mensajes, leyendo todo, porque a mí me da retroalimentación eso. Y entonces empiezo a ver que se repite precisamente un patrón, ¿no? Entonces, normalmente, digamos que las señales de que se inició el proceso de alguien, ¿no? De que iniciamos este proceso ya de lleno, es que una empieza por preguntarse ¿qué hago aquí? Ya la realidad tridimensional y su vida tridimensional y el vivir en una especie de realidad automatizada, ¿no? De que me levanto, voy a trabajar, regreso, como con mis hijos, me vuelvo a ir a trabajar, quienes tienen la fortuna de comer con sus hijos, me vuelvo a ir a trabajar, regreso en la noche, o sea, eso ya no satisface a la persona. Empieza a preguntarse ¿qué hago aquí? ¿Qué más hago aquí? ¿No? O ¿quién soy? O ¿a qué vine? Eso es un detonante siempre del proceso y siempre es como una señal, digamos, de que ya hay algo más pasando a nivel de la conciencia. La otra, los sueños. Los sueños que sabemos que no son normales también y los síntomas físicos también que empiezan a caer como cascada y que son así, ¿no? O sea, de repente dices, pues no me puede estar temblando el párpado derecho. Ah, porque el párpado derecho es también una señal importante. Se traba, se queda medio cerrado, se siente como más pesado, algo pasa en el párpado derecho, no sé por qué, no lo he investigado, supongo que está relacionado indirectamente con el ojo de ovus, supongo, no lo sé. La verdad es que no sé exactamente por qué, no me he puesto como a indagar demasiado en eso, pero sí me he dado cuenta que es una señal recurrente cuando se inicia el proceso de una persona. El párpado derecho empieza como a fallar. Ok. O el ojo derecho se cierra o hay problemas en el ojo derecho. O se puede secar o sientes algún tipo de resequedad, posiblemente. No, es específicamente el párpado. En el párpado, como que se te alenta el párpado, como que no reacciona igual. Ok. Oye, mira, hablando de los sueños, aquí nos comenta Rosy Casfar. Hola, buenas noches. Yo tengo sueños premonitorios desde muy pequeña. Lamentablemente el año pasado soñé la muerte de mis padres. Te confieso, tengo miedo de mis sueños y cuando se cumplen me da mucha tristeza por no poder hacer nada al respecto. Saludos y bendiciones, Alicia. Pues, ¿qué le puedes decir? O sea, finalmente muchos sueños a veces se llegan a cumplir. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces te da miedo hasta tener como ese tipo de señales, como tú lo mencionas, te da miedo, ¿no? O sea, dices, híjole, se cumplió esto, yo ya no quiero. O sea, te cierras, te niegas, ya no quieres más. Con el proceso no te puedes cerrar. A mí me pasó, o sea, con el proceso no puedes agarrar y decir, ya no quiero más sueños premonitorios. A mí me pasó específicamente con el temblor del 2017. Lo soñé como, me desperté a las 3 de la mañana sabiendo que, o sea, como de un supuesto temblor y pasó a la 1.14, creo, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Sí, más o menos. Entonces, evidentemente, pues yo al principio pensé, dije, ¿qué hago? ¿Digo o no digo? Porque tengo mucha gente que quiero y que es amigos y todo en el DF. Dije, ¿lo digo o no lo digo? Dije, no, te estás drogando con algo. O sea, bueno, la verdad es que a pesar de que yo ya llevaba parte de algún tiempo en el proceso y teniendo este tipo de sueños extraños, que yo sabía que no eran normales. Creo que eso es una de las mejores formas de saber que el proceso se inició cuando dices, esto que me está pasando es extraordinario. Nunca lo había vivido antes. Nunca. Entonces, pues la verdad es que, pues sí, lo soñé. Vi que se cumplió, me asusté, pero seguí teniendo sueños premonitorios. O sea, seguí teniendo sueños que ahorita ya desaparecieron un poco los sueños premonitorios en sí a nivel general, o sea, como premoniciones generales o generalizadas, ¿no? Y ahora lo que tengo son sueños premonitorios, pero que son muy individuales y que van de la mano de mi propio proceso o de mi propia experiencia del proceso. Es como si me fuera dictando mi ser superior algo, ¿no? Antes de tiempo. Desafortunadamente, hay gente que tiene la capacidad de ser médico. Y digo, desafortunadamente, para quienes tienen miedo de que lo pueden hacer. Sí debe ser, en el caso de Rosy, pues debe ser una situación muy frustrante, ¿no? Porque además, ¿qué caso tienes a ver algo que no puedes evitar? Porque ella, por más que hubiera tenido este sueño premonitorio, no iba a poder evitar la muerte de sus papás. No, para nada. Como bien lo mencionaste, ¿no? O sea, es algo que no te puedes, no puedes evitar. Ya está. Es algo que va a pasar, quieras o no, ¿no? Es algo que va a estar ahí justamente. Bueno, muchos saludos, mi querido Amaro, este, Elisa, Edith, Pau, Paito, dice Alicia, el sol está súper activo. ¿Qué podemos esperar? Un abrazo desde Chile, Diana, Lenny González, hola, buenas noches, Alicia. Yo, yo, sol de la semana pasada, viendo una figura de doble anillo, como con una corona de estrellas, como si se alinearan. En el centro había una estrella, fue hermoso. También junto a una corona había una, un planeta color plateado y se podía ver muy cerca. Un sueño de mucha paz. Bueno. Ese es un sueño muy recurrente también. Es que es un sueño muy recurrente del proceso. Ver los planetas demasiado cerca, ver dos lunas, ver dos soles, ver lluvia de meteoritos, literalmente un meteorito viene hacia ti y en ese momento te despiertas. Eso es muy común porque es cuando recibes precisamente mientras duermes la frecuencia vibratoria de la energía electromagnética del sol. Cuando dormimos, en realidad, nos vamos viendo cosas. Estamos recibiendo frecuencias. El cerebro sigue procesando frecuencia. Entonces, cuando a través de, digamos que, o sea, te llega esta ola de frecuencia vibratoria y despiertas, ¿no? ¿Qué es lo primero en lo que piensas? Algo que viene de afuera. Un meteorito, una invasión alienígena. ¿Por qué te sueñas más cerca de los planetas o por qué ves más cerca de los planetas? Porque estás más cerca de convertirte en una estrella. O sea, de la vibración de las estrellas. No es, o sea, digo, no es como que, ah, ya mañana vas a amanecer y vas a ser una hermosa estrella enana amarilla en tu cama brillando bien padre. Evidentemente, pues no, ¿no? Nuestra psique funciona de una manera simbólica, siempre. Por eso es que también mucha gente empieza a tener sueños con que viene Jesucristo y les da un mensaje o viene el Dalai Lama y les da un mensaje o Buda está hablando con ellos en un jardín o la Virgen de Guadalupe les dice algo. Eso es también algo muy característico del proceso y regularmente aparece una figura, un maestro ascendido que no te es regular o que no te es común. ¿Ok? Yo que crecí en una familia católica, pues lo lógico es pensar que viene Jesucristo a decirme tal cosa. Pues no, en mi caso no fue Jesucristo, fue un monje hindú a darme información porque pues si hubiera venido Jesucristo yo hubiera dicho ¿no? Porque es mi contexto, es lo normal. Claro. Entonces, obviamente sueñas algo que nunca has soñado en tu vida para que empieces a hacerte preguntas. Alicia, los sueños de invasión alienígena son recurrentes también. Durante este proceso al principio sí, hasta que ya comprendes bien que lo que estás recibiendo son frecuencias electromagnéticas que provienen del espacio exterior. Olas de radiación cósmica o llamaradas solares o lo que sea que sea la fuente que está haciendo que entran rayos gamma, rayos X, o sea, fotones, ¿no? De luz, información. Al final de cuentas son fotones sin formación. Ajá. No tenemos conocimiento de que sí vaya a haber, hay gente preguntando si va a haber en algún momento en esta nueva realidad del sol cuando llegue el evento, ¿va a haber algún encuentro con seres de otros planetas? Ahí sí, la verdad es que no me ha tocado, o sea, es que la forma en la que me ha tocado a mí la información de los seres con otros planetas o los seres que, o sea, los extraterrestres es que de alguna manera pasan a través de nosotros también. O sea, es frecuencia, ¿no? Es una frecuencia. Entonces, lo que yo sé relacionado con extraterrestres es que, bueno, mucha gente sabe de cuando he compartido mi propia experiencia que yo, cuando empecé a tener estos sueños significativos, veía unos pelones, ¿no? Tal cual. Eran unos entes que no eran ni niños, ni adultos, ni viejos, ni hombre, ni mujer, eran entes sin género, sin edad, sin nada, completamente calvos con unos ojos azules enormes, ¿no? Y una túnica gris. Y me daban información, ¿no? Y yo la verdad es que antes de eso nunca me había sentido, lo más atraída que me había sentido en extraterrestre fue cuando vi IT. De allá afuera, no estaban dentro de mi contexto. Entonces, pues, lo soñé, empecé a preguntarme cosas, ¿no? Hasta que descubrí que en efecto, digamos que suena raro, hasta para mí, tengo una especie de existencia paralela en el sol. Hay gente que viene de otras estrellas, pero yo creo que seguimos conectados de alguna manera con ellos. Entonces, realmente que veamos aterrizar una nave, honestamente ahí sí, no lo sé, porque no es como yo entiendo el tema de lo que está extraterrestre, o sea, literalmente fuera de la Tierra. Sí, claro. ¿Mi contexto? Oye, aquí, sí, bueno, es que aquí hay una pregunta que me llamó la atención porque igual va aplicada a todos, dice, yo tomo cierto medicamento para, tengo un zumbido en el oído, pero tengo, tomo unas pastillas. En general, ¿los medicamentos afectan el proceso del que estamos hablando? No, no, lo ideal es que este es lo más limpio posible, lo más, pues sí, puro, por decirlo así, que tu química corporal sea lo más puro posible, pero que lo afecten, no, que incluso pueden llegar a hacernos hasta de ayuda, sí. O sea, si tienes ardor de estómago porque tu chacra cardíaco se está expandiendo, no te aguantes el ardor de estómago, tal vez te tomas un sobrecito de riopan y no te va a pasar nada, ¿no? O sea, no se va a contraponer con todo tu proceso. Ok. Porque también el cuerpo físico, o sea, no se trata de torturarse ni de martirizarse con este proceso. O sea, podemos aguantar hasta cierto punto y lo ideal es que aguantes de la forma más pura posible, ¿no? Sin interferencia de medicamentos, de químicos, de lo que sea, hasta donde te dé la vida sin estresarte a ti mismo. Es como, si tú le dices a una persona que si no come frutas y verduras orgánicas, no va a poder con este proceso, pues el simple hecho y el estrés que le estás metiendo por lo que cuesta comer frutas y verduras orgánicas, ya le está causando más daño que lo que sea que puedan tener las verduras y frutas que no son orgánicas. Ok, perfecto. Al final de cuentas, lo que más importa son nuestras emociones en este proceso y nuestros pensamientos. Mantennos bien. Lo que tú mencionabas, meditar, meditar mucho. Bueno, o tratar de meditar lo más que se pueda. Yo no medito. No, es que es más que meditación. La meditación es una herramienta que sirve, por supuesto. Más bien, es como mantener higiene en las emociones. O sea, higiene en el sentido de estar consciente de tus emociones, no dejarte llevar por ellas, evidentemente, y no alimentar emociones negativas. Es como, a ver, esta persona me está detonando algo, ya me hizo enojar la compañera de trabajo. ¿Por qué me estoy enojando? Es una cuestión de autoobservación. En cuanto observas la emoción, la emoción deja de ser lo que te mueve. Entonces, dices, ok, me está enojando porque me está diciendo que soy una persona egoísta. ¿Soy una persona egoísta? Ah, pues sí, puede ser una persona egoísta. Bueno, ya no voy a ser tan egoísta. Y se te quita. O igual le dices, no, no soy una persona egoísta y lo que realmente me está enojando es que ella tenga una idea equivocada de lo que soy yo. Pero igualmente, desactivas, o sea, desactivas el detonante de seguir perpetuando esa emoción. ¿Por qué? Porque pasa que si tú, o sea, te molesta la compañera de trabajo, tú le contestas desde el enojo y qué va a pasar que ella se enoja otra vez contigo y te grita y entonces establece un intercambio pues que no ayuda a nadie a final de cuentas. Claro. Eso sí. Muy bien. Muy interesante. Alicia, llevamos hora y media. Sí, ya se fue. ¿Ya ves cómo el tiempo se nos va rápido? Contigo, sí. Y si hablo rápido todavía más. Sí, bueno, a mí cuando Mano dijo ya llevamos 40 minutos, yo no me había fijado en el tema de la hora y sí, ya llevamos 45 minutos que me fue volando. La verdad es que sí. Mucha información, Alicia. Manejas mucha información que sirve para toda la gente que nos está viendo y que agradecemos porque la compartes y es una manera muy buena en la que la explicas, ¿no? Porque, bueno, finalmente la estamos entendiendo, la estamos recibiendo y la estamos captando. Yo me imagino así a todos los que están conectados, los cuales están ahí agradeciendo. Muchas gracias por compartir. Gracias, Alice. Gracias. Estos temas son muy interesantes. Es que, bueno. Es que, sí, es lo último que agregaría, ¿no? Yo creo que lo más importante es el conocimiento. O sea, tener la información justa, necesaria, suficiente y yo, al menos yo, lo que yo comparto en la página, todo está corroborado, fundamentado, ¿no? No hago especulaciones, no hago suposiciones, no comparto nada, que no provenga de mi propia experiencia. Claro. Es como, si me dicen a mí, oye, y es que fíjate que yo estoy haciendo una práctica de tal cosa y no sé si funciona o no. ¿Tú qué crees? No lo sé, porque no puedo desvirtuar algo que yo no he experimentado. Entonces, no tengo una opinión al respecto, no te puedo decir si sirve o no. Entonces, tampoco, nunca hablo de cosas que yo no tenga o comprobadas por experiencia propia o porque ya me metí a investigar y a entender cuánto concepto tenía que haber entendido de física, de química, de lo que sea, para poder dar, o sea, transmitir una información que sea coherente, ¿no? Porque además, la gente que sigue la página sabe, creo yo, que la verdad resuena. O sea, cuando tú te enfrentas a información, o sea, cuando tú recibes información que sabes que es cierta, lo sientes. O sea, si realmente, digamos que te resuena que hace pic, aunque parezca la secuela de viaje a las estrellas, ¿no? Si está bien fundamentada, si está bien organizada, si está bien transmitida, también creo yo, eso crea certeza en la gente. Espero, al menos es lo que intento, ¿no? Y eso también para mí creo es importante que sepa la gente que lo saben en la página que son parte de la comunidad de Carta Astral, pero los que están viendo el programa que no son parte de la comunidad de Carta Astral, absolutamente todo lo que comparto o está comprobado o está investigado o está, este, vivido en experiencia propia. Muy bien. Ahí te podemos seguir, ¿verdad? Carta Astral 222. 222. Carta Astral 222. Sigan ahí a Alicia que está, pues, continuamente platicando de todos estos temas que son muy interesantes, muy importantes para todos nosotros. y mi querido Leo, mañana tenemos un programa también interesante, hermano. Así es, mañana no se lo pueden perder, por favor, mañana nos encontramos aquí igual a la misma hora a las ocho de la noche con mi querido Maro, un servidor, y bueno, este, yo creo que es importante recalcar, mi querido Alicia antes de irnos. Nuevamente tus redes sociales, por favor, y tu contacto. Otra vez. Pues, Carta Astral 222 en Facebook, literalmente es app Carta Astral 222 que es la página, igual app Carta Astral 222 en Twitter. También tengo un blog que lo encuentran como Carta Astral 222 también porque mucha gente este, no, no tiene Facebook, ¿no? Porque no les, simplemente es una red con la que ya no resuenan. Entonces, está el blog también que es Carta Astral 222 y está el canal de YouTube que es Carta Astral 222 y bueno, tengo otra página que abrí recientemente para los cursos de tarot que hago y para las lecturas de tarot que hago una vez a la semana. Bueno, prefiero que sean una vez a la semana pero a veces cuando no resuenan simplemente no las hago que se llama Carta Astral 222. Y este, y pues yo. Bueno, pues ahí está. podrísimo. Alicia, mañana tenemos una angelóloga, si te gusta el tema, va a estar interesante, ella es medium y pues está interesante porque también de repente hace ahí algunas conexiones interesantes con la gente que está en vivo en el momento y mañana va a hablar de los niños índigo y de los niños cristal, entonces no se lo pierdan. Mañana 8 de la noche al centro de México, nosotros somos una radio y pues muchas gracias, Melis, por haber estado con nosotros. la verdad es que se nos fue tiempo rapidísimo, información muy padre, muy interesante. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad también de que esta información llegue a personas que pues no están regularmente metidos en cuestiones esotéricas o espirituales, ¿no? Y que a final de cuentas también les está pasando y no saben dónde encontrar la información correcta y andan peregrinando de doctor en doctor, ¿no? y ahora sí que de estampita de santo, de estampita de santo, ¿no? Porque uno llega al punto de decir, pues ya que alguien me ayude. Ok. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vámonos. Tengan excelente noche. Gracias, Alice. Gracias, Maru. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a todos los que estuvieron ahí. Les mando un beso y un abrazo. Gracias. Hasta mañana. Bye. Bye.